Bueno, Ana, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Normalmente yo siempre suelo preguntar a todos los invitados que vienen aquello de cómo están, o cómo estás, pero en esta ocasión habrá que preguntar cómo estáis. Sí, estamos muy bien. ¿Estáis bien los dos, no? Sí, estamos muy bien. Porque este está a punto de salida por la vida ya, ¿no? Sí, este lo nota todo, además. Si yo estoy nerviosa, él está nervioso. ¿Y ahora cómo estáis? Está dando patada. Fantástico. La feliz noticia la vamos a tener antes de las uvas o después de las uvas. Antes de las uvas. Antes de las uvas. Ah, yo tengo por aquí. Toma, toma. Vete cogiendo, te he comprado unas cositas que... Para practicar, ¿no? Vete practicando. Es el primero, ¿no, además? Sí, es el primero. Ah, fantástico, fantástico. ¿Estás encantada con que sea un niño? Estoy encantada, sí. La verdad es que me daba igual. Estas cosas, cuando las oyes, lo importante es que venga bien, es cierto. Estás embarazada y lo que te importa es que venga bien. De este bebé seguro que, además, ustedes no verán exclusivas en las revistas del corazón, porque Ana lleva siete años casada, nadie conoce a su marido y, además, en la prensa le trata muy bien. ¿Tú eso cómo lo consigues? Bueno, hay un ten con ten ahí, ¿no? A mí me gusta mucho la popularidad, pero la popularidad de la calle. Me gusta salir y que me conozcan, porque es muy agradecido eso. Que la gente, pues, hoy como, he bajado de la B, guapa, bonita, que bien lo haces, todo. Eso es muy agradecido y muy bonito. La parte desagradecida es tu pérdida de intimidad. Cuando tienes a los periodistas enfrente de tu casa para pillarte una foto, para... Y, además, que mi vida privada es mía y no la quiero compartir con nadie. Pues, fíjate, a raíz de eso, precisamente, de tu vida privada, le hemos preguntado a muchos amigos tuyos, como eres, porque siempre nos gusta saber, y todos los amigos nos han dicho lo mismo. Y dicen, mira, Ana es un ser adorablemente normal. Es decir, con adorablemente normal nos dicen, no tiene despistes, no desea nada especialmente, no colecciona nada, no tiene aficiones raras. Es decir, todo eso es cierto. ¿A qué amigos has preguntado? Es que creo que te van a decir mis amigos. Pues sí, yo soy bastante normal y, además, me gusta llevar una vida bastante normal dentro de lo anormal que es esta profesión. Porque tú llegaste cuando llevabas unos días, un cuarto de hora embarazada o algo parecido, y dijiste, estoy embarazada, y tenían un tiempo límite para reaccionar, porque eso se empieza a notar con el tiempo. Lo que pasa es que eso es un riesgo que ellos sabían, ¿no? Que cuando coges una serie tan larga y hay tantas mujeres también, en la edad de... De merecer. Claro, pues eso está dentro de riesgo. Además, a mí se pone enfermo alguna vez. Y luego, sí, dentro de la serie es que es una larga carrera, ¿no? Que pasan muchas cosas, se ponen enfermo, uno se tiene que ir, otro le sale un proyecto que tiene que combinar. O sea, la producción también de ese tipo de proyectos está muy abierta a hacer cambios, tiene que estarlo, porque... Sin embargo, ahora estás haciendo escenas o vas a hacer escenas de espalda, muy disimulado, con el teléfono aquí cogido, con un almohadón, con... Mira, cuando salga mi niño va a decir, ¿puedo salir ya? Porque, claro, está todo el mundo, es la tripa más tocada, más mirada. Me miran, me retocan, me ven, no ponte así. Y es una tripa súper observada. Manolo lo asume. Esto le gusta mucho a los chiquillos, que lleva el muñequito aquí y es... Muchas gracias. Desde luego me estás haciendo una guardia, verdad. Todo esto aquí. Oye, qué bonito. Pues está muy bien. ¿Cómo se va a llamar la criatura? ¿Lo sabemos? Como su padre. ¿Cómo se llama su padre? Miguel. Ah, Miguel. Te he regalado más cosas, ¿no? Sí, esto. Te me ha costado un dineral la canastilla. Pues, señoras y señores, es un ser absolutamente encantador y delicioso. Lo han tenido ustedes aquí en Canal Sur Televisión. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.